Cuando yo le canto a alguien que ha simplemente cambiado de paisaje, es precisamente porque nos ha dejado mucha vida. Y el Madera, Quiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar, nos han dejado vida, nos han dejado por qué seguir luchando. Cantar por la vida significa un compromiso. Si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. El Yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yanqui teme a la revolución, el Yanqui teme a grito, Yanqui gojón, Yanqui gojón. ¿Cómo es que dice esa canción? Ustedes se la saben. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. El Yanqui teme a la revolución, el Yanqui teme al grito, Yanqui gojón, Yanqui gojón. ¡Viva la primera! ¡Gracias! ¡Gracias!